Desde hace décadas, los puesteros invaden la zona centro de Monterrey y en la época decembrina triplican su presencia, lo cual para los vendedores formales representa una competencia desleal. Lógicamente hay una competencia desleal, o sea, uno como empresario o un comerciante pagamos nuestros impuestos, el impuesto sobre la renta, pagamos impuestos de importación de todos los productos importados. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México reveló que la presencia de comerciantes informales se ha disparado a un ritmo de 10% anual en los últimos seis años y advirtió que la tendencia podría elevarse de manera incontrolable. Vemos que el comerciante informal no paga ningún tipo de impuestos. Primero, la mercancía que importa no está pagada de impuestos y luego no paga el IVA en la venta. Los puesteros defienden sus negocios bajo el argumento de la difícil y prolongada situación crítica de la economía que no les deja otra opción más que trabajar de esa manera. Con información e imágenes de Gerardo Ruiz Rodríguez, corresponsal en Monterrey, Notimex.